EJTV ¡Woo! Pues ya estamos de regreso chicos, queremos que disfruten este programa que va a estar buenísimo, buenísimo. Hoy recuerden, nuestro tema es soñando y accionando, que es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar nuestros sueños. Y hoy es para mí un honor, de verdad, dar la bienvenida a Germán Sánchez, nuestro orgullo mexicano. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido a este programa. Hola, muy buenas tardes, pues contento, gracias por la invitación. Estoy desde Guadalajara, en México. Y pues para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un tiempo y pues que me den la oportunidad de que estas personas pues también conozcan algo de mi vida. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye Germán, eres difícil de contactar. Es más fácil, mira, ya tuvimos a Obama, ya tuvimos a todo mundo y Germán se nos pierde. Germán, andas muy atareado y muy ocupado, ¿verdad? Sí, la verdad que gracias a Dios hemos tenido, pues se nos está buscando mucho, se nos están abriendo muchas puertas, oportunidades, también con mis entrenamientos, no los dejo. Pero pues aquí de una u otra forma el chiste es estar y lo bueno que hoy ya se nos da, se nos está cumpliendo porque pues para mí también es de mucha bendición y mucho halago poder compartir con todos ustedes. Oye, gracias, gracias por aceptarnos, por estar en esta entrevista, es para nosotros un privilegio enorme tenerte. Y a ver Germán, ¿estás lleno de premios, estás lleno de medallas, estás lleno de logros? ¿Qué es para ti ahora? ¿Cómo ves para ti el éxito, el triunfo? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo veo? Lo veo como, pues, como bendición. Sí me lo he ganado porque me ha costado bastante. Hoy en día tengo, aquí están, dos medallas olímpicas. ¡Guau! Y además todas estas, ahorita que ven aquí atrás, recuerdo cuando mi papá puso la primera en un clavito, nunca nos imaginamos que fuéramos a llegar tan lejos. Yo la verdad que no estoy solo, pero sí me ha costado, me ha costado bastante ganar mi segunda medalla olímpica. Me costó sudor, literal, lo que es sangre, mucho dolor. A veces que las personas que quieres y que piensas que a veces están contigo, pues, te dan la espalda, que tienes que batallar. Pero, pues, gracias a Dios. Yo siempre digo que, pues, no sé, los momentos más difíciles son los que te hacen más fuerte y los que te llevan a otro nivel. Entonces, creo que siempre doy lo mejor de mi entrenamiento y es donde lo que me ha llevado a estar acá. ¿Has tenido que dejar algo? Germán Sánchez ha tenido que dejar de hacer algo para llegar a donde ahorita has llegado, a ganar estas dos medallas olímpicas, a toda esa gama y grandes reconocimientos, medallas, ¿qué has tenido que dejar y sacrificar, Germán? Pues, pues, la verdad, simplemente me ha alejado un poco de mis seres queridos, ¿no? Principalmente mi familia. También he encontrado, igual, otros grandes amigos, ¿no? Aquí en el camino. Pero eso, si sales con tus seres queridos o que cuando tú tienes, a veces, cuando quieres compartir con ellos, pues, ellos no tienen el tiempo, ¿no? Porque yo estoy al revés que quizá las vacaciones en las escuelas. Cuando todo el mundo está yendo a la escuela, yo es donde tengo mi descanso y, pues, ahí no coincido con la familia. Pero, pues, solamente de ahí en fuera creo que he ganado más de lo que he dejado. Guau. ¿Y tú habías soñado alguna vez ser medallista? O sea, digo, porque ha implicado un precio, un sacrificio, como nos lo estás diciendo ahorita, pero ¿soñabas alguna vez a tu corta edad ser medallista? Cuando te dabas esos clavaditos de niño, cuando, este, le decías a tu papá, porque estábamos viendo tu historia, cuando le decías a tu papá, este, yo me quiero aventar un clavado, ¿no? De niño. Ajá. ¿Soñabas con ser medallista, Germán? No, la verdad te estoy sincero. Yo creo que llevo, cuando conocí a mi entrenador, Iván Bautista, en el 2007, fue cuando, un poquito antes del 2007, fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que podíamos llegar muy lejos. Yo antes, cuando mi papá, pues, no fue nada, como te repito, no fue nada fácil llegar a donde estoy. Claro. Me acuerdo un mensaje que me mandó mi papá antes de las competencias ahora en Río, donde él me decía, mira, te voy a contar la historia de un niño que le dijo a su papá que quería ser clavadista. Este niño no sabía que existían las medallas, ni que existían los Juegos Olímpicos, este niño simplemente, él simplemente se quería aventar y disfrutaba. Y así era como yo vivía, ¿no? Vivía mis primeros entrenamientos, simplemente a mí, yo estoy bien loco. Desde chavito, aquí, en la cuadra, ¿no? Pues, donde vivía, era un coto y amarraba mis cuerdas en los pósters, de un póster a un árbol, y hacía una tirolesa, o me iba al parque y me colgaba de los árboles, igual para hacer como unos trapecios, porque me encanta el circo. Y siempre he sido bien, bien hiperactivo, y así iba cada entrenamiento, ¿no? Así iba simplemente a disfrutar algo. Yo combiné dos cosas que me encantaban, que era echar maromas y estar en el agua. Y los clavados, eso fue lo que, eso fue lo que encontré y lo que me, 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 me atrapó. ¡Guau! Oye, Germán, queremos que nos acompañes a ver un pequeño clip que tenemos, este, para que ahorita nos hables en un momento de alguien muy especial, seguramente, en tu vida. Vamos a verlo. Ok. Ahí nos están alistando ahorita el video. Recuerden, chicos, estamos platicando con Germán Sánchez, él es doblemente medallista y campeón olímpico en clavados. Así que continuamos con su historia y a continuación vamos a ver este clip. Una, dos, tres. Cuando él tenía apenas ya un año y medio tirándose del gordito, un hombre se acercó a mí. De repente él me dijo, oye, ¿me permites bendecir a tu hijo? ¿Cómo dices que se llama? No, pues Germán, Saúl, ¿cuál es aquel peloncito que está allá? Inclinamos el rostro y empezó a orar por Saúl. Y dijo, Dios, que este niño llegue a ser un competidor centroamericano. Que llegue a ser un competidor panamericano. Que llegue a mundiales. Y luego dice, que llegue a Juegos Olímpicos. Y me dijo, abrimos los ojos los dos. Y me dijo, ¿cree que Dios puede hacer esto? Y yo abrí los ojos y le dije, bueno, yo creo que Dios sí, mi hijo no, no sé, pero Dios sí puede hacer con él eso. Y me reí, pero fue una bendición tan especial para él ese día. Y ya viene un proceso de más series mundiales donde es doloroso para él porque hay que ir a un mundial a ganar los primeros pases olímpicos para Londres y pierde el individual, queda en tercer lugar. Y algo que siempre le he dicho, no, hijo, el competidor más difícil de vencer no es al que siempre gana, es al que ya ha aprendido a perder y ganar y sabe levantarse de la derrota. Algo que sí me decían mis papás y siempre me lo dijeron fue, para nosotros puede ser el mejor del mundo, puede ser el clavadista que haga historia, ¿no? Pero lo más importante es que seas temeroso de Dios. Ya estamos de regreso en vivo en la Ciudad de México para todos ustedes. Les mandamos un abrazo enorme a cada país, a todos los que están conectados siguiendo este programa Live Music. Y estábamos platicando con Germán Sánchez, que aquí está. Nos quedamos, Germán, en este clip hermoso, conmovedor de tu papá, en un suceso muy importante de oración. ¿Tú lo recuerdas, Germán? ¿Recuerdas ese momento del que tu papá habla? La verdad, no, yo estaba entrenando y él se quedaba viéndome, entonces fue cuando llegó esta persona. Inclusive, creo que yo supe esa historia por cuando grabamos vivencias. ¡Wow! Fue donde me enteré de este hombre, ¿no? Que bendijo mi vida. Y pues ahorita la verdad que me doy cuenta, ¿no? Que a veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y todo, pero pues hay algo más. Y ese algo, ese alguien, pues ya tiene un propósito especial y no hay vuelta atrás. ¡Wow! Nos damos cuenta como aquí Dios ya había designado una bendición para ti, Germán. Realmente ya te había dado una palabra de que ibas a ser campeón. Realmente fue una profecía, ¿no? Y se pudo haber quedado ahí, pero eso es lo que quiero que nos compartas a todos nosotros. ¿Qué tuviste que hacer desde entonces para que esa profecía se hiciera realidad ahora? Pues bueno, la verdad que creo que yo no sabía, como te lo menciono. Sí, claro, claro. Simplemente seguí mi vida normal, entrenaba igual, como todo. Tuve muchos días buenos, días malos, como todo, con muchos errores en mi vida también. Y lo único que sí, pues no dejaba de hacer, era de echar clavados, ¿no? De dar lo mejor de mí en cada día y pues igual, como tú lo mencionas, cuando tienes la bendición, cuando tienes el propósito, pues se va haciendo lo único que sí. Antes de mi, como antes de empezar a ganar, como a ganar, a ser famoso, sí, en mi vida había algo, ¿no? Algo que me decía, bueno, como que no estás haciendo muy bien las cosas, tienes que empezar a ponerte en el camino, ¿no? Yo veía a mi familia, pues mi papá siempre muy buen ejemplo, siempre, como él me decía, ¿no? Temeroso de Dios. Y pues yo sí estaba viviendo mi vida de chavo y pues nada, sí empecé, llegaba ese algo, ¿no? De dónde aprendí a hacer como, pues todo, ¿no? Yo veía, si en mi casa no me lo enseñaron, pues era que no estaba en la casa. ¡Guau! Y ya, lo único que sí, empezaba como a atar cabos, a tratar de ser, de enderezar eso y siempre buscando más a Dios. Ahí fue donde dije, sí, sí, quiero estar en el equipo invencible. ¡Guau! Y pues adelante, ¿no? Le abrí a Dios mi corazón y así, no digo que de la noche a la mañana, pero sí ya empezaba a orar, me iba de aquí de tu casa al entrenamiento y ya ponía música que me gustaba, de alabanza. O sea, siempre oraba ya antes de los entrenamientos, cosas que no hacía antes y pues, pero poco a poco, ¿no? La verdad que yo creo que Dios ha venido a mi vida como ahí, Dios no habla como nosotros quisiéramos que hablara. Habla de múltiples maneras. Exacto. Y hoy damos gracias a Dios, Germán, por cada logro que te ha permitido tener. Recientemente el presidente de México te hizo entrega del Premio Nacional al Deporte y creo que es otro orgullo, Germán. Creo que has tocado escenarios que quizá no habías imaginado y todo es gracias a Dios. Y me llamaba la atención una foto que tienes de perfil, este, con tu mano arriba, ¿no? Así es. Y mira nada más, estamos viendo ahorita, o bueno, nos van a mostrar, tu nombre está en los atletas que han ganado estas medallas olímpicas. Mira, estamos viendo una foto que me hiciste el favor de mandar. Ahí estás, Germán Sánchez. Pero es que dos veces, ¿verdad? Dos veces. Creo que es un gran logro el que Dios te ha permitido tener. Y mira, ahí estás con el presidente, estamos viendo ahora, recién habías recibido el Premio Nacional de Deportes. Apenitas, mira nada más, estás ahí con tus papás, ¿no? Sí, mis papás y... Acompañado de una bella dama. Sí. Mira nada más. Son recuerdos, son sueños, logros, mira, con tu entrenador, Iván, también. Te vemos bien, te vemos bien, te vemos bien, Germán. Pero queremos ahora que tú puedas ayudarnos a abrir esto que te enviamos. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí, Germán? Ya lo quería abrir, ¿eh? A ver. Déjalo verlo. Aquí está selladito, ¿eh? Así me lo mandaron. A ver, queremos ver qué es lo que está pasando. A ver. Voy a abrir con la boca. Ah, un presunto. Otro. A ver. Está chísimo. Queremos que nos muestres, por favor. Ahí voy, ahí voy. Oye, no, está muy bonito, ¿eh? A ver, yo necesito una foto de este momento porque nos hiciste sudar, este Germán. A ver, estamos viendo, ahí está. Aquí está, dice... A ver, ¿qué dice? Dice, enlace México. Ajá. Felicita a Germán Sánchez por su dedicación, triunfo y testimonio en las Olimpiadas de Río 2016. Y ya prosigo a la meta, el premiado del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 414. ¡Guau! Para ti con muchísimo cariño, Germán. Obviamente dice Río 2016 porque te estábamos correteando desde entonces, ¿verdad? Por eso te digo que ya tuvimos entrevista con todo mundo, menos contigo que estabas tan ocupado. Pero mira, un detalle. Creo que es al nombre de muchos chavos que te admiramos, que creemos en ti y que creemos que Dios también nos permitirá cumplir muchísimos sueños, así como Dios te lo ha permitido cumplir. Y me encantó esta imagen, Germán, porque ¿qué pasaba por tu mente cuando hacías esta señal? Pues simplemente quería que todo mundo se diera cuenta que lo que yo hice esta tarde no lo hice solo. Igual. Lo hice de la mano de Dios porque sí, de verdad que en ese mes que estuve allá, como tuve sí, tuve lo que todo mundo vio, lo mejor que fue ganar una Mayolímpica, tuve también momentos súper malos, ¿no? Y de tristeza y todo, y Dios puso personas adecuadas que si no hubiera sido por ellos, yo no, a lo mejor yo no me hubiera, no me hubiera levantado. Claro. Entonces era, era, era eso, ¿no? Que todo mundo se, a lo mejor la gente no lo entiende, a lo mejor mucha gente pudo haber pensado que era el número uno o algo así. Sí, pero los que, los que entendemos, los que, los que entendemos que hay alguien mayor allá arriba y al que nos debemos, pues saben, saben muy bien. Y es eso, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo, si yo me paro es porque, porque pues Dios me da la oportunidad de, de hacer algo bien chido que es hacer clavados. Guau, ya estuvo. Germán, muchísimas gracias por darnos este espacio. Oye, pero queremos tener otra entrevista más adelante contigo, ¿no? Con gusto. Sí, ya no te vas a cotizar tanto. No, 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 nunca me he cotizado, al contrario. Queremos que hables con nosotros, amamos tu humildad, amamos lo que Dios te ha dado, los logros que has tenido que efectivamente han sido gracias a Dios y agendamos una próxima entrevista, ¿te parece? Con mucho gusto, en cuanto vaya a la Ciudad de México les haré saber y ahí la pasamos bien. Pues claro que sí eres bienvenido. Germán, gracias, gracias por esta entrevista. Dios te bendiga, te mandamos un abrazo, te admiramos y Dios te dé muchísimos logros y triunfos más. Muchas gracias y de antemano un saludo a todos Sudamérica que también nos están viendo. Y que te admiran seguramente. Y espero que algún día me inviten, por qué no, allá. A contarles lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Claro, al sur del continente. Guau, Germán, gracias. Y este fue Germán Sánchez, doble medallista olímpico. EJTV